¿Qué es Triada? Bueno, vimos mucho azul, mucho lavanda y mucho crema y vimos una colección que se llama Triada Pues fue un resumen, es la palabra, pero fue un resumen de eso como de tres elementos, a lo mejor tres telas, tres formas de construir la ropa tres colores nada más tratamos de simplificar todo a tres, tres, al número tres Nos basamos primero en una estructura como clásica de la estética que tiene que ver con simetría y proporción y ritmo y lo deconstruimos intentando más bien encontrar la belleza en la deformidad en el desequilibrio y en la simetría Eran solamente dos telas, organza de seda y era tafeta de seda también y el tercer elemento son unas cintas que son para bastillar para dar las formas que dimos tan chitosas La joyería es de Gerarda Leic, ella es mexicana y fabrica en Taxco, pero vive aquí en México y los zapatos son de Dione